Se le complica el panorama al presidente del PRI, Alito Moreno, y es que en las últimas horas se lanzó una campaña poderosa en su contra, y es que dentro del partido revolucionario institucional ya iniciaron las traiciones y son muchas las voces que están pidiendo su cabeza como dirigente nacional, lo que nadie esperaba es que la misma alianza va por México ya le dio la espalda y el encargado de ponerle el último clavo en su ataúd fue nada más y nada menos que Claudio X González, el creador de esta alianza morfa, y es que debemos de ser sinceros, lo único que le queda a este personaje de Alito Moreno es hacerse a un lado y permitir que las indagatorias en su contra se realicen por parte de la autoridad, y es que ya hasta le tocaron las golondrinas porque ya huelen su muerte, al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio y nos demostró una vez más porque la oposición está moralmente derrotada, pero que es lo que está pasando con Alito Moreno y el PRI, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo, pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita, y ahora si pasemos a la información. Y es que familia, esta noticia nos demuestra que las cosas no andan bien dentro del bloque opositor, y es que en las últimas horas se lanzó una campaña poderosa en contra de Alito Moreno, quien es el presidente del partido revolucionario institucional, que dicho sea de paso, esta institución política está al borde de la extinción, solamente observemos los resultados que se obtuvieron en esas elecciones del pasado domingo, donde Morena le puso una madriza a toda la alianza va por México, que simplemente no despierta la confianza de la ciudadanía, y como lo van a hacer cuando ellos, estos partidos que conforman la alianza, el PRI, el PAN y el PRD, han traicionado una y otra vez a las y los mexicanos, dentro del partido revolucionario institucional, las cosas se están poniendo feas, y es que ya inició la disputa por la dirigencia nacional, y ya son muchas las voces que se suman para pedir la renuncia de Alito Moreno, y es que no hay un análisis, no hay una plataforma que realmente pueda vendérsela a las y los ciudadanos, y esto mismo lo ha señalado el presidente Andrés Manuel, la derrota electoral del pasado domingo, ha provocado que inicie el intercambio de acusaciones al interior del PRI, organización que ha perdido el mayor número de gubernaturas en los últimos años, y cuyo futuro aparece nublado, después de la caída del PRI en dos estados clave como lo son Hidalgo y Oaxaca, inició la batalla por atribuir culpas y también la disputa por el partido, que ya desde antes estaba herido por la revelación de escandalosos audios de su presidente nacional Alejandro Moreno, Moreno Cárdenas es de los que se ha sumado a la consigna Aitiro, y hasta ha querido ver una suerte de triunfo en lo ocurrido el 5 de junio, en una entrevista a Ciro Gómez Leiva, alegó porque según él, el gobierno quiere deshacer la alianza Vapor México, con datos de la elección de 2021 dijo, tenemos una coalición de 40 puntos a nivel nacional, Morena 36 puntos, PT 3 puntos, Partido Verde 5 puntos, una coalición de 44 puntos, claro que hay tiro para el 2024 y es más, les vamos a ganar la presidencia de la república, el MC 7 puntos, si hacemos una coalición total estaríamos 47-44, y es que ese es el gran problema en estos momentos de la oposición, que simplemente no entienden que las cosas ya cambiaron en México, y que hoy las y los mexicanos buscamos una transformación real, y ellos no son la vía indicada para hablar de transformación, porque ellos mismos nos llevaron al despeñadero, como lo dijimos, ya son muchas las voces que están pidiendo la cabeza de Alito Moreno, y es que después de estos audios que salieron a la luz, gracias a Laida Sansores, no hay mucho que hacer por el dirigente nacional, uno de estos personajes es Rubén Moreira, quien es el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, también Ulises Ruiz, quien fue el exgobernador de Oaxaca, quien denunció la expulsión, la renuncia de Alito Moreno, y la expulsión de Omar Fayad y Alejandro Murat, y es que, ojo aquí, una de las cosas que están queriendo empezar a vender por parte de este PRIismo rancio, es de que presuntamente Morena ganó las elecciones, gracias a que los gobernadores de estos estados no metieron las manos, imagínense ustedes, están pidiendo a gritos, se realizara un fraude electoral en contra de la democracia, esto no se puede permitir, y por esta razón están moralmente derrotados, otro de los personajes que también se lanzó en contra de Alito Moreno, fue Roberto Madrazo, que escribió en redes sociales, desde que Alito Moreno llegó a la dirigencia del PRI, el PRI perdió tres cuartas partes de los estados que gobernaba, hay un problema en la dirigencia del partido, y no puede seguir culpándose al pasado del PRI, si la alianza quiere que haya tiro en el 2024, el PRI debe de renovarse, pues ahí está familia, esta información de cómo empiezan a moverse las aguas dentro del partido revolucionario institucional, pero nadie estaba preparado para lo que acaba de suceder, y es que la misma alianza va por México, el creador de este proyecto monstruoso de alianza, Claudio X González, se lanza en contra de Alito, y aquí tenemos lo que dice Abraham Mendieta a través de Twitter, Alito Moreno es un corrupto, pero Claudio X González y su gente de mexicanos contra la corrupción, no lo atacan por eso, lo atacan porque lo quieren sacar de la presidencia nacional del PRI, y es que vean nada más y nada menos la nota con la que despertamos, y es que esto lo comparten mexicanos contra la corrupción, una asociación civil que sabemos es de Claudio X González, donde presuntamente desenmascara una red de Alito Moreno para triangular dinero con la compraventa de inmuebles, y con esto familia se le pone el último clavo al ataúd de Alito Moreno, y ya no tiene excusas, porque ahora su propio equipo, sus aliados, están sacando a la luz la corrupción que cometió como dirigente nacional del PRI y como gobernador de Campeche. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, exgobernador de Campeche y líder nacional del PRI, utilizó su influencia política y poder para triangular dinero a través de la compra y venta de inmuebles con el objetivo de no dejar rastro en sus declaraciones patrimoniales ni ante la autoridad fiscal. Una investigación en expedientes del Registro Público de la Propiedad y del Instituto de Información Estadística, Geografía y Catastral de Campeche, revela que a abril del 2022, Alito Moreno, su hermano Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, su madre, Yolanda Mercedes Cárdenas Montero y Juan José Salazar Ferrer, identificado como su arquitecto de cabecera, son propietarios de 35 casas y terrenos en el estado. Cuatro propiedades cedidas por Alejandro Moreno a su mamá, Yolanda Cárdenas, fueron aseguradas por la Fiscalía Especializada en el Combate de la Corrupción de la FGR, el 18 de diciembre del 2019, como parte de una carpeta de investigación que se inició en contra del exgobernador en la que se le imputó haber cometido enriquecimiento ilícito. Así lo establece en boletas de historiales registrales de los inmuebles. No obstante, en septiembre del 2019 se cancelaron las retenciones y las propiedades volvieron al poder del líder priista. Alejandro adquirió varios de sus inmuebles a precio preferencial. En algunos, los metros cuadrados tuvieron un monto menor a un peso, luego las cedió a sus cercanos con el objetivo de que las vendieran en cantidades millonarias y así obtener liquidez para realizar otras operaciones. Además, Moreno se hizo de otras propiedades en el municipio de Champotón, mismas que también cedió a su madre Yolanda y por cuyos metros cuadrados pagó 33 centavos. Recordemos que estos terrenos que hablan en este último fragmento del municipio de Champotón, pues se encuentran a pie de playa y nunca en la vida van a costar 33 centavos el metro cuadrado. ¿A quién le quieren ver la cara? Pues esta familia es la información que está saliendo por parte de esta asociación. Claudio X González habla también de donaciones que realizó Alito Moreno, de cómo inició esta triangulación por parte de su familia, porque al final Alito Moreno embarró a todos sus parientes, porque así son ellos. Les vale más usar lo que suceda con la familia siempre y cuando ellos salgan bien librados. El 11 de noviembre del 2016, Alejandro Moreno, entonces gobernador de Campeche, cedió cinco lotes a su madre, Yolanda Cárdenas Montero, mediante una escritura pública. Esas propiedades las adquirió durante el 2015. El licenciado Carlos Felipe Ortega Pérez, en sustitución del notario Carlos Felipe Ortega Rubio, hizo constar el acto jurídico por concepto de donación. El documento en poder de mexicanos contra la corrupción, establece el traspaso del predio denominado Miramar, ubicado al poniente de Campeche capital, al cual Alito compró a Federico Echeverría Lanz, hijo del exgobernador de la entidad Eugenio Echeverría, por 390 mil pesos. El área del terreno supera las 10 hectáreas y fue parte del aseguramiento de bienes en diciembre del 2019 por la FGR. Pues ahí está familia, también realizó, aquí tenemos toda la información de cómo realizó esta triangulación, sus propiedades que tiene, las propiedades que tiene su mamá, las propiedades que tiene su hermano y así otras que también se empiezan a revelar. Y aquí es donde nos damos cuenta que todos los audios que sacó esta Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, son completamente ciertos. Y aquí le están dando la razón al mismo, a la misma Laida, a estos audios que se revelan, porque uno de ellos trata exactamente de esta triangulación y cómo pues quieren evadir el pago de los impuestos. Por eso, todo esto ya huele a fallecimiento, ya huele a exilio, ya huele a investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República y todo apunta a que veremos en unos cuantos meses más a este presidentucho de Alito Moreno tras las rejas. Le pese a quien le pese y a pesar de que él ande despotricando en los medios de comunicación. Por esta razón ya le cantaron las golondrinas y ya hasta le llevaron su corona para despedirse de Alito Moreno, este priista corrupto de las viejas prácticas del PRI que se quería vender como nuevo. Veamos este video en el programa Martes de Jaguar con Laira Sansores, donde le dedican una bonita canción al presidente del PRI, Alito Moreno. Gracias. 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 un oficio como el periodismo como el oficio del Carpintero como el oficio del albañil. Y no se debe de menospreciar. No cualquiera es político, como no cualquiera es carpintero. Si nosotros no podemos hacer esto, no vamos a poder, nos va a quedar chueco. Bueno, si hacemos una pared y no somos albañiles, se nos va a caer. Si no somos periodistas, pues no vamos a saber hacer una nota, un artículo de fondo. Lo mismo en la política. Entonces una cosa es ser un empresario, que también es otro oficio, y pensar que se puede ser político. Imagínense si la estratega, y yo ni lo debería decir, pero bueno, una recomendación, un consejo, no se le debe negar a nadie. Pero si el estratega es clave que es gozada, imagínense. Pues ahí está familia lo que dijo el presidente Andrés Manuel, y lo único que podemos decir es que esto confirma que están moralmente derrotados. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!